En el nombre de Dios, 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 y en el nombre de Dios, 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 hoy es la fiesta de San Pascual Ballon. San Pascual, pobre pastorcito de Aragón, España, ingresó a 24 años como hermano lego en la orden de los hermanos menores franciscanos descalzos. en la que fue modelo de austeridad y de obediencia y de absoluta pobreza. Tan intensa era su contemplación de las cosas divinas que con frecuencias quedaba arrebatado en éxtasis. Se hallaba animado de una grandísima devoción a la Sagrada Eucaristía y pasaba horas enteras en oración delante del Sagrario. Murió San Pascual el 17 de mayo en 1592. El Papa Leo XIII le proclamó patrono de los congresos y de todas las obras eucarísticas. Los católicos y los ortodoxos, griegos y rusos, somos los únicos que tienen el Santísimo Sacramento de Jesucristo en el Sagrario. Cuando uno puede tener un montón de problemas, uno puede ser totalmente sin amigo, sin familiares, solo, siempre hay alguien esperando. Eso es lo que San Pascual Bayón supo. Jesús presente en el Santísimo Sacramento. En estos, en este mes, próximo mes, muchos están recibiendo por la primera vez, su primera comunión. Pero es difícil entender quién está recibiendo. Es Dios. Ahí está Dios. Pero no hay la Eucaristía sin el sacerdocio. Si no hay sacerdocio, todas las iglesias van a estar vacías. La diferencia yo entré en iglesias protestantes y es como un salón, porque nomás es un salón, no es iglesia. Pero en todo el mundo, cuando entras a la iglesia católica hay la lámpara roja indicando que Dios está presente en el Sagrario. Su cuerpo, su sangre está allá. Muchos dicen, ¿por qué no recibimos la sangre de Cristo, como aquí en esta iglesia? Pero en la hostia no podemos separar a Jesús. Él es totalmente en la hostia. Su cuerpo, su cuerpo, su sangre, su divinidad, su humanidad. Todo está presente en la Eucaristía, en la hostia. Y una cosa, si ustedes pueden ayudarme y enseñar a las personas que este es Dios en la hostia. Por eso aquí, gracias, en camos, recibiendo la lengua con toda devoción. No como en la mayoría de iglesias. Pero nomás en Estados Unidos, porque no es permitido en mucha parte del mundo. Pero nomás está a la hostia como es una galleta. Aquí, galleta, 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 otra galleta. Cuerpo de Cristo, claro, así. Andan comiendo, tienen chicle en su mano. Vienen a recibir Jesús, todo muy sexy, todo esto, ¿verdad? No hay respeto a Dios. No hay respeto a Dios en la hostia. Dios es Dios. So que es tan importante que ustedes enseñe a otras personas. Y no va a caer bien con ellos. Porque ellos quieren ser el centro de la atención. Yo. Yo soy importante. Ah, la hostia no. Como en la primera comunión. Yo, yo, mi vestido, mi traje. Oh, yo, mi padrino. Yo, yo, mi familia, mi fiesta. Y Jesús, ah, Él no es portavilo, pero, pero eso no es importante. Y mi fiesta después. ¿Cuántas personas tienen fiestas? Con mala música, con todo malo, con bailando. Todo que Jesús en el sacramento de la primera comunión odia esto. Pero en sus fiestas tienen todo esto, entomando, borrachos, todo esto. Ay. Pero es porque recibió la primera comunión. Qué escándalo, ¿verdad? Pero, qué quiere decir, nunca recibe el santísimo sacramento cuando está en pecado mortal. Es sagrado, también es un sacrilegio tan horrible. Y Dios no va a olvidar. Y yo explico así. So, cuando uno peca mortalmente, vamos a decir que falta la misa el domingo, es pecado mortal. Si no está enfermo, si está muy enfermo es una cosa, no es pecado mortal. Pero, si está bien y falta la santa misa, es pecado mortal. Y si no confiesas, y va, pero cuando falta la misa, un pecado mortal, ya vienen muchos demonios en su alma. Y después, sin confesando, va a recibir a Jesús. Y sometiendo a Él por la boca, por el alma. Y Él tiene que estar sometido a diablos, a monstruos, a oscuridad. ¿Por quién? Por las personas que comen el cuerpo en la condición de pecado mortal. Siempre dile a tus parientes, tus amigos, nunca conmulgan cuando no están en gracia. Los americanos son mucho peor en este aspecto. Piensen, no importa. Yo quiero a Cristo, yo tomo a Él. No importa si tengo pecado mortal. Los mexicanos y hispanos tienen mucho más respeto. Y no conmulgan cuando están en pecado, gracias a Dios. Pero todo va cambiando y tenemos que apreciar. Somos tan afortunados. Allá en la oficina hay la capilla donde puede ir 24 horas al día al Santísimo. Hay una combinación que es 5, 2, 3, 1 y puede ser 24 horas al día. Si siente solo, si siente deprimido, si siente desesperado, si siente que todo va mal, si siente rechazo, si siente todo. Ahí está Jesús esperando a ustedes en el Sagrario. Este aquí está aquí también, pero esta iglesia no está abierta 24 horas al día. San Pascual Bailón, Él entendió bien quién está en la Eucaristía. Y nosotros tenemos que aprender y aprender, apreciar más y más. Especialmente después de conmulgando, regresa a la banca para darle gracias. Es muy importante también. También preparando para recibir a Jesús. Porque somos humanos. Es fácil olvidar que esta hostia, que parece nomás una galleta, no parece Dios, no tiene sabor de Dios. Cuesta fe para saber que ahí está Dios quien hizo el cielo en la tierra. Entonces, todo esto en preparación para conmulgar, pensando, ah, voy a recibir a Jesús. Deberías hasta allá. Como antes dijeron, mi Señor y mi Dios, cuando no dijeron en voz alta, pero cuando levantaron, hubo indulgencias para cuando el sacerdote levanta la hostia interior diciendo, mi Señor y mi Dios, o mi Dios y mi Señor. Cuando levantaron, hubo, recibieron indulgencias. Es de ayuda para recordar que ahí está Dios. Y estamos aquí para adorar. También en la hostia, quien es Dios y Dios es amor, ahí está un alimento para el amor. Como uno necesita comer, comer comida para tener fuerza para vivir. También, para amar, uno necesita la hostia. Y hay mucha necesidad de amor en la familia, en el matrimonio, en el mundo. Entonces, cuando uno va con mucha devoción y dice, ay, voy a llenarme con una, con el cuerpo y sangre de Cristo que es mucho amor, va a entrar a mí y yo puedo amar. Pero no es como así. Oh, después de comodando ya siente muy amoroso, cómo va a estar, mucha paciencia, mucha amabilidad y todo tan fácil. No. La gracia está presente en la hostia para darnos la fuerza para amar, ni modo como siento. Si estoy cansado, amo. Si no cae bien conmigo la otra persona, amo. Si tengo que perdonar, perdono. Todo lo que amor exige, verdad, la gracia viene. No es fácil amar. Por eso hay tantos divorcios, tantos engaños, tanto porque piensan, ah, ya voy a casar y ya voy a enamorado toda mi vida. No, no es así. Entonces, necesitamos alimento por el amor y en la hostia, ahí está, este, que da más amor. El amor empieza en la casa, papás amando a sus hijos, hijos amando a sus papás. Hermanos amando uno al otro, no peleando. Papá y mamá amando uno mismo y no dando mal ejemplo a los hijos para que ellos también pelean. Somos egoístas, pero con la cristia podemos superar mi egoísmo para amar a ustedes. Entonces, vamos a pedir de San Pascual Bailón para apreciar el cuerpo y la sangre de Jesucristo presente. Y por los niños que están preparando por sus primeras comuniones, que aprecien este don del cielo. Por eso dice, es pan del cielo, pan del ángeles, es algo extraordinario, es algo divino, es algo celestial. Y nosotros no somos ángeles, somos humanos, pero Dios da comida a nosotros, que es su propio cuerpo y sangre, que es alimento por el alma, alimento por amor, alimento para las fuerzas, para evitar todos los pecados. En el nombre de Dios, en el Espíritu y en el Espíritu y en el Espíritu Santo. Amén.